El Partido Movimiento Regeneración Nacional modificó el calendario para realizar sus asambleas distritales, en los que se llevará a cabo el prerregistro de los aspirantes a las candidaturas de los 15 distritos. Estas actividades se tenían previstas para el 30 y 31 de enero, pero la fecha se cambió al 5 y 6 de febrero, debido a que el Comité Ejecutivo Nacional no tenía el personal suficiente para atender los tres estados en los cuales participen elecciones. Quiero decirles que nosotros nos regimos de una manera diferente. No quiere decir que ese día de la asamblea distrital va a salir él o la ganadora para ser candidato a nuestro partido. Ese día nada más son las personas que finalmente se registraron los días previos al registro, los que se registraron nada más ese día van a poder participar en asambleas distritales, pero ahí no se va a nominar, ahí no se va a decidir que sean los candidatos, simplemente es un trámite y ya la Comisión Nacional de Elecciones habrá su último dictamen. Este pasado sábado, sábado y domingo, era el registro, el registro 30 y 31, se aplazó al 5 y al 6 los registros. Así es, estamos en un proceso electoral Comité Ejecutivo Nacional en tres estados, entonces como tienen que venir a verificarlo con la Comisión Nacional de Elecciones, ellos son los que vienen a dar fe de este proceso. Lamentablemente nuestra estructura a nivel nacional no es tan vasta como la de los otros partidos y ello nos obliga a que, bueno, se está reagenando en varios estados porque no hay suficiente personal para venir a sancionar las 15 asambleas distritales, aquí son 15, hay estados donde son 40, entonces pues el Comité Ejecutivo Nacional no tiene una cartera tremenda, como no dependemos del gobierno, pues no tenemos así comisionados de todas las secretarías para trabajar en el partido. Entonces por eso sí hubo la modificación, pero nada más por cuatro días, se aplazó por cuatro días, esta misma semana van a ser.